Confundí tu piel de nájar con la mañana Confundí tus ojos verdes con la agua clara Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acorrupada Me pedí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa... ¡Nueve con quince minutotes y gente Bechocha! ¡Nueve con quince minutotes y sigues aquí en Ritmos de la Llena en compañía de Jessy Elizalde! ¡Vigente Bechocha! Y a esas personitas hermosas que se han comunicado Bechocha y a Papacho y a ti también Donde quiero que te encuentres, en el rincón que te encuentres Te mandamos besotes y abrazotes en San Felipe Hidalgo Mi pequeño Puerto Rico, Lira y Ortega La estación, a todos los que nos escuchan en la estación Les mandamos besotes y abrazotes Y gracias por estar en sintonía Gracias, gracias Mis paisanos Actualmente mis paisanos Mis paisanos También en Arenas la familia García García Para el solecito de mi corazón Doña Sol Hermosa Le mando Becho Bacho y a Papacho La Infonavit La señora preciosa Chapultepec También tenemos familia, mucha familia por ahí Ahí está la mitad de mi corazón en Chapultepec Saludos a la familia Elizalde A Sandrita Pérez Pérez Sandwichito de mi corazón También le mando Becho Bacho y a Papacho Sandwichito Y sabe que la quiero mucho, muchote Re muchote Y también en Obregón, Villa A la prima Teleza A la familia Guzmán Arao, saludotes Saludotes a la familia Hernández en Madero Y donde quiera que nos escuches En el rincón que te encuentres Te agradecemos infinita, infinitamente Que tengas un bello día Y ya sabes que aquí te consentimos Mi gente, Bechocha Dice, dice Hola chica, buenos días ¿Me puedes poner algo de Gali Galeano? Me bebí tu recuerdo Es para una persona que Me pagó mal Te escucho en el barrio de Villa Y ojalá que estés bien Bonito día Bonito y excelentísimo día Excelentísimo fin de semana Gracias, gracias por comunicarse Y qué bien que Que se refugie en la buena música O sea, qué mal que le hayan pagado mal Pero qué bien que se refugie En excelentísima música Gali Galeano Padrísimo Todos sus temas La cita, no sé Todos, todos sus temas Están maravillosos Ahí está con gustazo Becho, becho y papacho Y vamos con este temazo También tenemos algo de bronco Y es que ¿Te imaginas un fin de semana? Este tema Achachai Chiqui Baby Tema maravilloso Y dice Hola chica Me puedes poner la loca De los fugitivos Solo es para escuchar Claro que sí Con mucho gusto Vamos con estos temazos Con estas complacencias maravillosas Me encanta Complacerlos a todos Y cada uno de ustedes Mi gente Pechocha Así es que Infinitas infinitas Gracias Besotes Y abrazotes Vamos con estos temazos Maravillosos Estos temas Cheverísimos Cheverísimos Y en un momento más Regresamos Amantes del fútbol El regreso de la liga regional Mariano Arista Está aquí A través de la frecuencia correcta X91.9 Nanaca Milpa Éxtasis Radio Tlaxcala Proyecto 2035 El fútbol nos une Todos los domingos 12 del mediodía Con nuestros mejores comentaristas Aquí nos escuchamos Liga regional Mariano Arista Proyecto 2035 Mix Nana Camilpa ARA Radio Legión 2021 Almanche Chicano las rebajas de amarrotes La bodega Visítanos y aprovecha Nuestras irresistibles promociones Almayore menudeo Dulcería Cremería Perfumería Vinos y licores Chiles secos Semillas Desechables Los mejores productos de limpieza Para tu hogar Y mucho más Además encuentra Todo lo que necesitas Para tu beque Al mejor precio En artículos para bebé Estamos ubicados En Avenida Juárez Número 66 Colonia Centro Aceptamos tarjetas De crédito y débito Ven y comprueba Que en Abarrotes La bodega Si te alcanza La quincena Aceptamos Música En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue resolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue resolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él la espera En sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo Tiene Triunfo el amor Y los muchachos del barrio Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Ella gritó No señor ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca Estuve loca Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca 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 Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca Estuve loca Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor No señor ya lo ve Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Entre su voz y profundo Nos agobia a los dos, abrazados Para empezar nos vamos, un fin de semana Que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, que no marques ganancia ¿Te imaginas, un fin de semana, donde nos siente el mundo Que lo ha hecho una cama Que se quiebre, el cielo en mil pedazos Después de amanecerme, tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana, que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, que no marques ganancia ¿Te imaginas, un fin de semana, donde esperemos juntos, el sol cada mañana? Que se quiebre, el cielo en mil pedazos Después de amanecerme, tres noches en tus brazos Si, 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 sin límite Noventa y uno punto nueve A punto de tener un evento muy importante Pastelería Bambi Un bocado de placer Cuenta con una gran variedad en pasteles para 15 años Bodas, bautizos, cumpleaños Y para toda ocasión especial También tiene deliciosos postres Como gelatinas artísticas, fresas con crema Y mucho más Y para los más tradicionales Ricos pasteles de tres leches Chocolate, vainilla o chocoflan Y para que tu festejo luzca sensacional Contamos con velitas, globos, enramadas Y una gran variedad en adornos para ese día tan especial Nos ponemos a tus órdenes en Calle Juárez Colonia Centro Pastelería Bambi Endulzando tu paladar En tus mejores eventos Al mal tiempo, buena radio Te estás escuchando Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto 2035 En conjunto con nuestras cadenas hermanas A través del globo terráqueo Rebasando todo lo impensable Aquí es donde nacen las ideas Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón, mucha música Legión 2021 Legión 2021 Éxtasis Radio Éxtasis Radio Confundí tu piel de natal con la mañana Confundí tus ojos verdes con la agua clara Tu cabello por la noche Y tu cuerpo por mi agua Tú estabas soñando y tú a mi lado acorrutada Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Se arrojó en tus labios O sea tan soberanía Sin vivir tu cuerpo pues el alma nos venía Buenos días amor, amor, amor Buenos días mi gente Pechocha Buenos días, muy buenos días Ya son nueve con treinta y tres minutos Y seguimos en ritmos del ayer En la frecuencia correcta Mix 91.9 FM Proyecto 2035 Y claro que también Éxtasis Radio En este viernes 4 de marzo Venimos con Tocho Morocho Mi gente Pechocha Ya fin de semana Y yo deseo con el corazón Que tengas un fin de semana maravilloso Recuerda todo con medida Nada con exceso Mi gente Pechocha Nada con exceso Todo en exceso hace daño Todo Absolutamente todo hace daño Así es que Todo con medida Nada Nada de nada con exceso Y bueno pues Continuamos con excelentísima programación Mi gente Pechocha Porque recuerda que gracias a ti Esto es posible Gracias a ti La programación se lleva a cabo Gracias a ti hay excelente música Gracias por estar en sintonía Mi gente Pechocha Tú eres lo más importante En todos los programas Tú eres lo más importante Eres la pieza fundamental Sin ti Sin ti no se podría hacer nada Así es que eres bien importante Siéntete Bien importante Y bueno pues Dice Hola chica buenos días Me puedes poner La de Ramito de Violeta Saludos para el taller de Villa Que todos están dándole con todo Saludos para la banda Saludos para la banda Que están sintonizando en el taller No nos dicen que taller Así de triste historia Por favor pónganos El nombre de su tallercito Para mandarles Becho, Bacho y Apapacho Y pues con gustazo Ahí va su temita De Ramito de Violeta Es mi banda en mexicano Y que bien que ya están Previniéndose Que bien que ya están Como que poniéndose al 100% Saludos para todos Los que elaboran por ahí Becho, Bacho y Apapacho Y ya le están dando con todo Eso es todo Eso es todo Chicos eso es todo Deben echarle Echarle los kilos Siempre, siempre Y dice, dice, dice Hola chica buenos días Me puedes poner algo De los tigres del norte Mi pueblo querido Que yo no estoy allá Pero me gustaría Y disfruten mucho la feria Disfruten sobre todo Los moros Que es de lo más bello Que puede tener Nana Camilpa Sin duda Sin duda Estoy con usted Si nos escucha En la Unión Americana Ojalá que lo hagamos sentir Como en casa Primero que nada Y pues sí O sea Los moros Es una tradición Es algo tradicional Que a todo mundo Le gusta ver Y si es la personita Que me imagino Ya le prometí Un en vivo Con gustazo Se lo vamos a A transmitir en vivo Le mandamos un besote Y un abrazote Y pues ojalá Que lo disfrute mucho Se lo prometo Ya se lo prometí El día que estemos ahí Viéndola Los moros Con mucho